Le comemos la zona, le comemos la zona con la panzona No, es el push, el morro, no, no, nadie bro, no te compares, no te compares, chiquillo No te compares, chiquillo, no te compares conmigo bro De que estás, que estás haciendo a las 7 de la mañana jugando tan mal wey No te compares conmigo pay, no te compares conmigo Oh my god, esta gente es más mala que el aceite bro, es que el retirado, el retirado He's back, va a sacar la primera match, primera win, primera match Para que vean que no hay nivel en el pinche Warzone 2 wey Están más fáciles los pinches Lobby's en Warzone 2 que en el 1 de públicas wey Hay pura gente pendeja jugando a las 7 de la mañana wey públicas No, en serio si están más fáciles como hay rankings wey La gente que es poquito decente se va a jugar rankings wey Las públicas están llenas de pura pinche botarga wey O sea ya hablando en serio pues, hablando factos ya wey Si están... Se quedó pura botarga en las públicas eh Bueno ahorita, quien sabe, ahorita a lo mejor no hacen mierda, hay que caernos en los 5 Eh Saúl, mucha lápula, si... No me retracto, no me retracto cabrón, de lo que dije Ese güey se miraba que estaba bien pendejo No me retracto amigos de lo que dije wey Sostengo todo lo que dije pa Ese güey se miraba que estaba... Ese güey se miraba que era un pendejo wey David, muchas gracias por la reacción viejo Muchas gracias a toda la gente que está dejando el like, ánimo, dejando el me gusta La compartida pa, que pedo Saquen la compartida pa, estamos en nada de las 100 compartidas Estamos en nada de los 400 likes Que se vea el apoyo con la reacción viejo No me retracto amigos, no me retracto lo que dije, como la ven No me niego a retractarme wey Ese güey se miraba que era un bochazo wey Un Billy Bob Un Billy Bob 44, 92 con sensibilidad 7-7 Muchas gracias Saúl, buenos días pa Y que tienen de buenos bro, dime Que tienen de buenos tus pinches mañanas de mierda Me acaban de naipear Me acaban de naipear un pinche Billy Bob 44 bro Eveloli, como andas, muchas gracias, buenos días Marco, gracias por la reacción Juanito, how are you? Así pasa cuando el blenado se le olvida la humildad Eso es lo que pasa amigo, es lo que pasa bro La falta de humildad Es que te debes quitar el VPN, así verás Hombre, tal loco bro Ni que fuera Jeeey Pensaban que iban a dar un nombre de un streamer Que solía usar VPN en Verdansk Pensaban que iban a dar un nombre de un streamer wey Que según la estaba rompiendo Pensaron que iban a dar nombres de quien usaba VPN en Verdansk Pensé que iban a dar nombres de un streamer Que según la estaba rompiendo hace poquito ¿Qué? No mames, tirando mierda de nada Tranquilo, cálmate No, que la estoy rompiendo La estoy rompiendo yo No me ves que la estoy rompiendo Eh, Misael, gracias por la 99 pa'in Muchas gracias bro Eh, Misael ¿Qué pedo Misael? Muchas gracias por la 99 pa'in Gracias, te lo agradezco mucho amigo Pongo a zapán Con eso como yo Misael Yo sé que para ti tal vez son 99 estrellas Y dijiste Vamos a ganarle 99 estrellas a este pinche streamer fracasado Pero amigo, esas 99 estrellas Significa más para mí De lo que tú crees pa'in Muchas gracias bro Por las 99 cents Para el mazapán viejo Has hecho posible que vaya A poder comprar un mazapán el día de hoy a lo que se bro Te lo agradezco pa'in Alberto Catetas 2.0 Arturo, muchas gracias por la compartida Arturo, Henry Gracias por compartir el stream pa'in No, dejando la reacción Dejando la compartida viejo Quien papi, quien papi, quien papi Dime el nombre del streamer ese amigo No te puedo decir weón No te puedo decir por mi bien viejo Puedo ser completamente demandado ¿Por qué no aprovechas para hacer la nuke? Amigo, a mí hay dos cosas que me valen verga en esta vida Número uno La serie de famosos wey que hay ahorita La casa de famosos, no sé cómo se llama la serie esa Y número dos Hacer la pinche nuclear O sea, eso es Está en mi top 2 ahorita Cosas que me valen verga Por eso no lo hago Mucha gracia que sube por la reacción Intenta la nuke Lleven los vergasos en los contractos Ah, por eso la podremos aplicar Otra más para la leyenda del venado Eh, Saúl, mucha gracia por las 30, bro Increíble, Saúl Qué amable, Saúl Amable como el bicho Ay, de su pinche madre, wey No valen verga los monstros de Estados Unidos, wey Los monstros blancos de Estados Unidos no valen reate, wey No saben igual que los de México Algo tienen, wey Algo tienen Algo tienen los monstros blancos de Estados Unidos Que no saben igual que los de México, wey Y son distintos, wey Porque traen diferente etiquetado Se los fabrican en otro No sé si se los fabrican allá o acá, no sé Pero saben diferente, wey No saben igual, wey No saben igual el monstros que yo me compro aquí en el 7-Eleven, wey A este pinche monstros culero que compré ahí en la FUT4L Algo tiene el monstros blancos de la FUT4L Que no No sé, wey Le falta impacto, vaya Sabe muy dulce, wey El pinche monstros de la FUT4L Muere de pedo Si sabe distinto, wey ¿Por qué te subes al barante? ¿Cómo corre este pendejo? Mi chuchubaca, tonto, wey No está escondido culero Deja de culiar, viejo Si me gusta para que corran Pinches bastardos Compartiendo, amigos Dejando la reacción Mira nomás El Amelio donando estrellas Increíble, bro Saca las estrellas, culo Saca las Tú tienes dinero, wey Tienes dinero, tú Alivian este bate, wey A ver A ver A lo mejor me sale el hombre No, hombre, pe Salió, pero puro queso, bro Puro queso, en serio Están de romper una pinche Bobo de aquí, wey Están haciendo una lupita ¿Quieres agrandar la leyenda Del Gran Venado, Martínez? Hazla nuclear Oh, amigo Yo no tengo que demostrar nada Ya, pa Yo no tengo que No, no quiero, wey Me voy a padecer la nuclear Te lo juro Es una pereza Vamos a hacer la pinche noob Pero acá Es que no te imaginas Vamos por el Bounty Van el tren El pinche Bounty Déjate de mamadas, wey Dejando la reacción, amigos Ánimo Compartida ahí Estamos en los 400 Me gusta Quiero ver que empape Que empape Que empape Sepa Vamos por el Bounty Que se subió al tren Dijo No mames, venado No me persigas, wey No sabe que el venado Está persiguiéndolo, pa No sabe que el venado El venado va a acabar Lo está acechando El venado El venado El venado por mi cabecerro Es el legendario, amigos La leyenda is back Cojo, papa Papa, cojo Richie, muchas gracias Por la reacción, Richie Pues se anda paseando El pendejo ahí Nomás en el camión, wey Ya se bajó el Don Vergas ¿Qué le pasa, wey? ¿Qué estás haciendo con tu vida, wey? No me he visto Que me quedan los carros What the fuck are you doing, brin? Oh, pelonia Que atras, wey Hola, Armando, ¿cómo andas? ¿Qué dice la life? ¿Qué dice la nena, Armandito? Una madrugada, amigo Prendo la misma pinche hora Todos los días, wey ¿Cómo que madrugada? Prendo 7.20 7.30 Todas las pinches mañanas De mi miserable vida, wey Desde hace 3 años, wey Eso se resume en mi vida, wey Eso se resume en mi pinche vida Miserable, wey ¿Cómo que madrugada, wey? Llevo 3 años, carna Prendiendo esta pinche hora, wey ¿Cómo te atreves? ¡Ah, mamá! ¡Pretito, mea! Don't put it against me, bro Yo, 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 yo No te atreves la gun, bro You haven't killed, bro No, mi bounty está aquí todavía No, amigo, es que esta gente No trae nada, wey Son bots, son costales Son costales Toda esta bola de mensos ¡Oh, mamá, wey! ¿Qué es esto, bro? Irvinado está en otro nivel, wey ¿Qué te puedo decir? Irvinado está en otras ligas, bro Irvinado simplemente está en otras ligas ¡Alberto! ¡Mira nomás! ¿Quién llevó a Alberto Catetas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Alberto, te quiero mucho, Alberto Créeme que... Eh, siempre voyando, Alberto Efectivamente, pa Alto es mi mañana ¡Feliz, Alberto! ¿Qué haría sin ti, wey? Sin ti no soy nada, pinche Alberto Alberto, todo el mundo Alberto En el chat, amigos Que Alberto me pone feliz ¡Alberto, ya te agregue el grupo de WhatsApp, Alberto! Para cuando quieras jugarle, vamos ¿Ya te agregue el grupo de WhatsApp o no, Alberto? Confírmeme, por favor ¿O no te agregue el grupo de WhatsApp? ¿De top donadores o no? No, amigo, es que no te agregue el grupo de WhatsApp todavía Que me deprimo, bro Que veo en depresión Si me dices que no ¿Cómo es posible este suceso? Oye, este vato se bajó bien vergas, eh Yo viro que te bajaste bien vergas A las vergas Pero no te miro, carnal Ah, miren, es que soy yo estúpido ¿Qué piensas que yo soy un imbécil, pa? Eso, eso al venado le pone esto, bro Catality Eres un jugador promedio más en esta mañana, amigo Eres un jugador promedio más que pasará la historia, bro No quedarás amarcado en el mundo del Warzone, bro De la comunidad Como el venado Martínez, amigo Tú vas a pasar como un don nadie, brother A la historia del Call of Duty Warzone, bro Y el venado Ha dejado la leyenda, ¿verdad? El venado ya ha dejado el legado, bro Eres una kill más en el historial del venado, amigo Así nomás Vamos a agarrar el blindado Vamos a persecución Dejando la reacción Dejando el me gusta Estamos en los 400 No estoy viendo el me gusta No estoy viendo el que empape la reacción Ahí va cayendo un vato arriba Este vato se cree bueno, amigos No se ve que el venado Está a punto de fornicarlo, bro No se ve que el venado Está a punto de hacerle dos bisnietos Tenemos una arriba Vamos por el de arriba, amigos Ese vato nomás está paseando No se ve que el venado No tiene la paciencia para operarlo, bro Así que vamos por el de arriba, bro Vamos por el de arriba en cortinas Dejando la reacción No estoy viendo el que empape Dejando el me gusta, viejo Dejando el me gusta Dejando el like Que se vea el me gusta Ya saben que aquí dejando el like Salvas un pingüino en Croacia, güey Si quieres salvar pingüinos en Croacia Deja el me gusta Si te valen verga los pingüinos Que tengo en el sótano en este momento Los voy a hacer caldo, amigos Ahorita Esos pinches pingüinos Así que Si le dejas el like Si no quieres que haga caldo Esos pingüinos Pinche caldo de pingüino Me voy a hacer ahorita, pa'í Ahorita Me valen verga los pingüinos Para mí no me importa Si hay pingüinos en el planeta, tierra, güey Si no dejas el like Esos pingüinos van a ser sacrificados, güey Así que dejando la reacción, viejo Juan de Dios, pantoja Mucha hora por la reacción Juan de Dios, pantoja pirata Vamos por el bounty Alex Gracias, pa'í Vamos por el bounty Julio, Julio, king Julio Se le acabó la gota esta madre, güey Impresionante, güey Just incredible Eliminate ¿Ese vato de la corona ¿Qué está haciendo? ¿Se supone que está haciendo el contrato El vato de la corona ese? ¿O qué? ¿O por qué sale un vato con una corona, güey? ¿Ese qué, o qué? ¿Ese güey que mamá está haciendo? ¿Está haciendo la nuclear? ¿O qué? O sea, ¿cuál es el pedo, pues, aquí? ¿Cuál es el pedo, aquí? A la verga, güey Lo que acaba de pasar, güey A la verga, güey Me pide enemigo el tren, güey Es que así es esto, güey Así se resume la vida, güey El único que puede parar el venado Es el propio venado, chat Nadie más Al da ir, mucha graba la reacción El único que puede parar La muerte 704k, güey Ese vato tiene 704 Su Halloween efecto o algo así, güey ¿Por qué 704, güey? O sea ¿Qué significa, güey, 704? Mi hermano mío ¿Qué significa esa mamada, padre? Respóndeme, mierda ¿Por qué tiene 704 en tu nombre, güey? ¿Estás tonto o qué? ¿Por qué haces dropshot, güey? ¿Por qué haces dropshot? ¿Por qué la gente sigue haciendo dropshot en 2023, güey? Lleva como 4k de guris Que no sirve el pinche dropshot, güey ¿Por qué haces dropshot, güey? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿Están tontos o qué? No entiendo la gente Que el dropshot no sirve ¿O qué? 2023 siguen haciendo dropshot como tontos, güey? ¿Qué les pasa, pues? Pónganse las vergas Chinga madre, güey Me siguen enojar nomás ¿Qué les pasa a este vato? ¡Es un bot, güey! ¡Chuca acá! Sí sé que es un bot Tren 1, güey Venado 0 Nomás es para agregarle pinche drama, güey A mi historia Es un evento canon, güey Era un evento canónico Que tenía que pasar, güey Bien friki, ¿no? Era un evento canónico Para que tenía que suceder En la vida del venado Para andar bien A las vergas Oye, güey ¿Qué pedo aquí? ¿Cómo agarro el pinche contrato, bro? ¿Alguien sabe? ¡Uh! ¡Uh! Estos túneles Aquí estaría bueno grabar una frase del día, eh Que venga el vato por aquí ¡Ey! Recuerda Que la papaya No se come helada ¡Eh! Aquí está chido para grabar un video ¿Dónde es esto? ¡Uh! Aquí vamos a grabar un video, amigos El de hoy Frase del día aquí en el video Vámonos Vámonos Otra frase del día aquí en la cuevitra No, hombre Es que aquí estos lugares Inhóspitos Algo bien Me agrada cuando cambia el juego Warzone a Night for Speed Eh, mega Esa madre ya no traigo otra guerra ¡Hin, hombre! ¡Hin, hombre! ¡Hin, hombre! ¿Dónde va? ¡Hin, topollillo! ¡Adiós, amigas! ¿Qué es esto? Vamos para el pinche stats mil Mano, guachamos, Fernanda Mano, guachamos, pura madre Me meto a eso hoyo, güey, güey Me debe estar haciendo un pinche pre-ain con dos Bonsimberis ahí abajo, güey Mano, guachamos, amigo Un gustazo, un gustazo, camarada Voy por mi Bonti Sí, no, ese bato me está esperando como topoillo Con cuatro Bonsimberis ahí abajo Se le está acabando la gota, güey, al parecer Hay un pinche heladón de gasolina, güey, que le está robando la gota A todos los pinches autos, güey No, amigo, es que De nada sirve que juegue todos los días, güey Eso es una mierda, güey Una mierda jugando, güey Te topas a alguien que te siente como Leonardo Martínez Te consume, viejo Te consume, pa ¿De qué sirve, güey? Despertar todas las mañanas A jugar a las 7 Ahí en tu ciudad llamada Illinois, güey, o sea Illinois, ese bato vive en Illinois, Colorado ¿Dónde queda Illinois? ¿Estados Unidos? No sé, viejo Aquí, cuando te pones a preguntarte ¿Dónde queda Illinois, güey? Es cuando te das cuenta que fuiste a escuela pública, güey O sea, hashtag con Alepa, amigos Hashtag orgulloso con Alep ¿Sabes por qué estoy orgulloso? Porque no embalasé a ninguna mina, güey No embalasé a ninguna minita Y eso es un pinche premio, güey O sea, yo fui a Alep Y no fui papá Eso es un orgullo, güey Lo que llevo yo, marcado Ese bato trae su Lowry, güey, se bato trae su Lowry, eh Andamos a las vergas ¿Qué me pela la banana, mijo? Ya no traigo placa, chaval Hombre, se va a tomar más malo que el aceite, eh Se va a tomar más malo que el aceite, chaval Lo hubieras venado Pero si es malo, ¿por qué culeas, amigo? Chocay, a los hijos No estás tirando... No estás tirando mierda, eh No estás tirándome mierda, güey Porque tú no estás viendo... ¿Quién eres? ¿Quién te conoce, pinche nobody? No te compares a la verga, güey No te compares a la verga Andamos monetizando nosotros aquí, güey Estás valiendo brutita, verga Nomás aquí jugando a las 7 de la mañana No te compares, chaval No te compares, eh No traes ni la pinche Goomphi, güey Ni la Goomphi traes mi chubaca de mierda No te compares conmigo, pana Nadie se compara a la leyenda, güey Por favor Ahí empezamos mal, güey Te piensas en comparar conmigo, güey Todo se va a la verga, bro Todo se va a la verga Porque aquí andamos a las vergas Dejando la reacción, amigos Daniel Eh, Amelio ¿Manda unas 100 estrellas, culo? ¿Cómo que 10, güey? ¿Estás durando de mí, Amelio, qué? Me estás tratando de humillar Tú ganas en dólares, Amelio Siempre humillando al pobre Amelio Muchas gracias por las 10, eh Gracias, pana Eh, Ángel Muchas gracias por las estrellas, viejo Luisotto Muchas gracias por la reacción, viejo Thank you Eh, amigos Dejando el me gusta, bro Salvando pingüinos Estoy viendo que les valen verga ya a ustedes Los pingüinos, eh Ánimo Dejando el me gusta Josué, Víctor, Julio Muchas gracias, Dani Pedro, Valendir Un saludo para toda la gente que está dejando like Ánimo Que empape, que empape, que empape Sepale, vamos a comprarle Le Давай Le got a loadie Right here GB Le got a loadie And zone Rebotó, güey Rebotó en el tubo el pino Y me aleó cabeza, güey Es Rodolfo, grafo, lo compartí a Rodolfo Chingas a tu madre Ok, aquí tenemos varias opciones Una de ellas es Tirar un smoke aquí Agarrar el sudito ¿Qué onda, Fede? Avanzamos, amigos No, amigo, te falta un vergo de Goonfabro Ahí va, ahí va Ya se bajó, ya se bajó, Don Vergas Le tiró un ataque, Rodolfo se bajó ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? El venado sigue I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Come on, man This shit is too easy Too easy, boy I'm still standing Yeah, yeah, yeah Estamos en el 500 Me gusta, ánimo, ánimo Que se ve el apoyo con la reacción Alguien está haciendo la fortaleza Alguien empezó a hacerla, bro Hombre, esa pinche tienda Están dos años para venir a la tienda, eh Hay un Juggernauta ahí Los hemos cagado ¿Qué? Le hago turno? Pá, 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 pás Chuchuchuchuchú, pá, pás Chuchuchuchú, pás Chuchuchuchu, pás Chuchuchu, pás Chuchuchuchuchu Let me get my UB Let me get a Gasmask, bro A, 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 a A, a, a A golden gas, bro A golden gas, bro Eh, Facundo Muchas gracias ¿Facundo el de Televisor o no, mames? Facundo Acaba de ser la noche, Facundo Soy tu fan, bj Soy fan del pinche ¿Cómo se llama el personaje ese? El duen de miedo El cabezón ese Pues aquí no hay nadie bro Alguien activó la fortaleza Y se fue a la perga Así que vamos por el de la derecha Ahí lo vimos más o menos Ya se me acabó el contrato Increíble Se me acabó el contrato Esto me recuerda A cuando Facebook Gaming Hizo el corte de contratos Ahí Valió verga bro A ver Como venado Que tú nunca tuviste contrato Efectivamente bro Nunca tuve contrato Yo nunca conseguí contrato amigo Es algo que me va a llevar Hasta la tumba bro Otra vez amigo El venado es tu Nemesis Donde estaba la munición Y se había una pistola de remesión En serio En serio A ver Uh La partida está acabando chat Póngame Póngame Diga Avísenme bro Yo ando bien a las vergas aquí A ver Vamos a agarrar el Zurito El Zurito Y nos vamos a zona Que nomás quedan Hay que ganar amigos Hay que demostrar Que traemos con queso Aquí en el 2 también Hay que demostrarlo Hay que Yo siento Que no los convenzo El venado Que dice la raza Si trae con queso El venado en el 2 o no O es un pendejo Sean sinceros La sinceridad Así como dijo El abuelito Así como dijo El abuelo Algún día La sencilleza Es de la naturaleza Y la sinceridad The gas is losing The gas is coming in Ah Huele a culo aquí Eres un pendejo Eh ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo banearon? Tranquilos ¿Quién lo baneó? Calmado Nomás me dijo Que era un pendejo Tranquilos 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 Moderadores Tranquilos Tranquilos ¿Por qué lo banearon? JETES Cálmense Cálmense Pónganse a la tarjeta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, es que aquí sí están mejor los smokes, ¿no? ¡A la verga, güey! ¡Chingado, güey! Exploté como pinche... Como el pollito ese, güey. De la película de Shrek. Un pinche palomilla culera esa. Van pinches donas, güey. Dejando la reaction, güey. Súbeme la autoestima con un like ahí, por favor. Que anden en depresión, chet. Ya no... ¡No! Son las consecuencias de jugar Warzone 1 todo el día, güey. No podemos sacar la pinche win en Warzone 2, güey. O sea, no jueguen Warzone 1, güey. Si no van a andar como yo, güey. Valiendo verga, güey. Manuel, gracias por compartir, güey. Traigo la maldición, amigos. Me está castigando Activision, güey. Este vato juega puro Warzone 1. No entiende la verga, güey. No entiende la verga, güey. Eh, Super C, Inter. Mucha hora por la compartida, güey. Luis Florio. Dile a por la reaction. Yosafat, Gamboa, Barrera, Jera. Mucha hora a toda la gente que está dejando el me gusta, amigos. Quiero ver que empape el like. Ánimo, ánimo. No estoy viendo esos likes. Que se vea el me gusta, bro. La reaction ahí saliendo en la lista mágica. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Con un ciego, pay. Palmas a pan. Muchas gracias por la cien, mi MRTZ. Gracias, mi Pocoyo, por las famosísimas cien estrellas. Thank you, brother. Appreciate it. Top on the roof. Let's go, let's go. Muchas gracias, mi amigo, por las estrellas, pay. Thank you, thank you. Es cierto, venado. Aquí ahora es la actualización. No, amigo, puro pedo, güey. No, no es hoy, güey. Pensé que era hoy, carnal. Según yo, hoy sale el mapa, güey. Me están... A ver, güey. Vamos a checar, güey. Vamos a checar si es cierto, güey. Según yo, hoy sale el mapa, carnal. O sea, Guillermo. ¿Qué onda, güey? Hasta el lugar son dos. Ando esperando que llegue un pinche enfermo millonario y me diga, te mando cinco mil estrellas y te vas al uno. Estoy esperando a ese millonario, bro. Estoy esperando a un filántropo millonario que me diga, ¿cuántas estrellas para que te vayas al uno? Y irme a la verga al uno, bro. Modern Warfare Season 2. Maps. New Balance. Ah, junio 14. Es verdad, chat. Es verdad, güey. No, me pasé, verga. Yo pensé que salía hoy, güey. Mucha hora por la sien, Guillermo. Thank you, viejo. Buenos días, Venado. Ya saldrá la win. Ricardo, claro que sí, viejo. Esos son dos partidas apenas, pero ahorita sale la pinche win, viejo. No te preocupes. Si te fijas, no ha salido porque yo quiero, güey. Para agregarle drama a la... Te digo, son eventos canónicos, viejo, en la historia del Venado. Son eventos canónicos. No le muevas, ¿me entiendes? Son eventos canónicos en la historia del fucking Legend himself. The fucking Venado Martínez. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Eh, muchas gracias, Ale. Claro que sí, pa. Rífate, Andrés. Gracias por compartir el stream. Thank you. Sí, no más, sí, no más. Amigos, yo creo que tengo lesionado este brazo derecho, güey. Yo ya tengo un mes con dolores en este pinche, como entre el codo, como aquí. Aquí me duele para alguien que me diga qué puede ser un pinche tendón o algo. Llevo hoy un mes, carnal. Había a veces en el gimnasio que me dolían partes del cuerpo, güey. Articulaciones y se me quitaba la semana, semana y media. Pero esta madre ya va para el mes y medio, Chad, y no se me quita, güey. Ya voy para el mes y medio con el pinche codo ahí. Yo creo que esta madre ya requiere operación, a la verga. Ya es una operación. Algo traigo en el pinche codo. Tengo que ir al doctor, güey. Porque sí, yo creo que todavía no está jodido, güey. Pero si le sigo haciendo ejercicio así, sin irme a checar, güey. Voy a valer verga, yo creo, güey. Se ve que se ha organizado las muertes porque, curiosamente, las últimas dos partidas quedó en octavo lugar. ¿Eddy? Tú eres una persona que trae cosas dentro de la cabeza. Eres una persona muy observadora, Eddy. Bien ahí. Usaste mal las mancuernas, Arnica. No me digas, Payne. Yo pensé que sí se ven los ejercicios. Por eso me dolía el brazo, güey. Obviamente, güey. Obviamente. Un día no calenté bien, güey. O algo hice, güey. Mal. Obviamente. Vamos a ganar, amigos. Vamos a ganar. José, les muchas gracias por la reacción. Adolfo, thank you for a like. La articulación. Algún ejercicio está haciendo mal. Pues yo creo que ahorita ya actualmente no, güey. Pero, o sea, creo que de las veces que algún día le hice mal, yo creo, güey. Me, 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 algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Vámonos. Yo soy doctor, me voy a apenas consultarte y decirte que puede ser. Pero podría ser una... No, amigo. No me traigo un membro. Vamos por el baño. Ah, pero sí tengo que ir a checarme, chal. Porque sí. A lo mejor voy yo. La estoy dejando para el siguiente día, para el siguiente día, para el siguiente día. Y te digo, al final, yo creo que... No, no, no. Aquí andré los verdes. Vamos a conseguir el baño. Aquí esperamos un poquito agarrar el baño, güey, para que no haya algún güey volador. De una vez, en corto. Dejando la reacción, amigos. A nada, los 600 likes. Que se vea para el apoyo con la reacción. No teniendo los likes, ánimo. Saca la morrita. Vamos. Vamos a este lado. ¿A qué veterinario vas? Ese, güey. Mira, si don a 100 estrellas, te perdono la mamá, que acabas de decir, güey. 100 estrellas, güey. Nomás te pido eso. 100 estrellas y te perdono, güey. La pinche blasfemia, que acabas de decir, güey. Por llamarme perro, güey. Te la estoy dejando barata, pá. ¿Cuándo sale el mapa nuevo o nueva semana, amigo? New week. El siguiente, miércoles, güey. A las 10 de la mañana. De Tijuana. 12 de mediodía. CDMX. CDMX. Te donaron 5000 para que te hagas el Warzone 1. ¿Quién, güey? No me ilusiones, pá. ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Nadie ha donado 5000, güey. No, you're crazy, güey. Ah, aquí huele a culo, chat. Ah, amigo, andas dormido, tupa. ¿No andas a las vergas? Bien, bien hecho. Bien hecho. Yo, el trabajo es increíble. Es increíble, güey. Comenta con un trainer para que te lleve ejercicios de recuperación. Pues es una articulación, carnal. Esa madre no se recupera, güey. O sea, creo yo. O sea, si se recupera, pues. Pero si te la madreas, sí tienes que ir al doctor, ¿no? A checarte, güey. O sea, voy a ver respuestas. Hoy me iban a decir si tengo algún tipo de embolia, güey. De embolia anal o algo así. Amigo, te va a cargar la verga. Soy el policía del Warzone. Usted no está pagando impuestos. Usted le quiere jugar a la verga con el SAT, güey. El SAT te ve todo lo que ganas, pa. El SAT sabe todo. Todos tus ingresos, pa. Todos tus ingresos sabe el SAT, pa. Pero ¿sabes qué me viene importando a mí el SAT? Huele a culo aquí, bro. Aquí hay alguien más, ched. Aquí hay alguien más, güey. Huele ojete, bro, aquí. Mira, mira. ¿Quién es este? ¿Quién eres, bro? ¡No mames! ¡Se llegó el de la Hummer! ¡A la verga, güey! ¡Córrele pa' 25 kilómetros por hora! ¡Bienvenido en pierrado ese vato, güey! Amigo, a mí no vas a poder hacer lo mismo. No te compares, eh. A mí pura verga me hacen lo mismo, pa. Bájese a la verga. Bájese a la verga de ese surito. Bájese a la verga del surito, bro. No me quiere hacer lo mismo a mí, viejo. A mí no me quiere hacer lo mismo, cámara. A mí no me quiere... ¡Ah! ¡Mira nomás, amigo! Que te tengo en la mira, pa. Te tengo visualizado, te tengo percavido, viejo. Ha sido penetrado por la leyenda, viejo. El molusco hambriento, mal abierto, pana. Nos metemos al cuarto. El vato se cree superior a mí. No sabe que la leyenda le va a aplicar la del 27-12, bro. Mira nomás. Hacemos el predicción. Le tiramos un ataque allá. Nos mira. Se viene para acá de nuevo. Le tiramos. ¡Tata, tata, tata! Así nomás. ¡Enrajado! ¡Pull shot! ¡Saca la morrita, viejo! Cambiamos de arma. Nos ponemos el chaleco. Tiramos estas pinches balas innecesarias que no necesitamos. ¡Tata, tata, tata, tata! Recargamos. ¡Will reload the ship! ¡Will reload the ship! Nos ponemos la placa bien. El vato sigue dando vueltas. No se quiere bajar del carro. Se parece al venado, en verdad, güey. Es un pinche culo ese vato, güey. No sabe que el venado Martínez anda fornicando becerras. Fondicando, fornicando, 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 fornicando. La reacción, amigos. ¡Jorge, grafo! Compartir el stream. ¡Jorge! ¡Oh, mames, Jorjito! ¡Qué humilde, Jorge! Siempre compartiendo, viejo. El venado Martínez, amigo. Vas a ir al cielo, güey. Ese va a estar reparando su carro, amigos. No es pendejo, güey. No es pendejo. Sabe que nomás con el carro puede hacerle algo al venado. Pero nosotros volamos, amigos, como Superman. Porque la gente, viejo. El límite es el cielo, pa' ahí. Seguimos teniendo dos enemigos aquí, viejo. Se creen buenos los hijos de su perra, madre. Le están disparando. Le están lloviendo vergas a ustedes, güey. Tenemos otro atrás. Que no pare. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Lo tenemos aquí. Se quiere pegar al tiro. No te bajas el surito, pa'. Así nomás, viejo. Se acabó la vida de ese pobre miserable, amigos. Ahí viene el de la... El de la Hammer sigue mamando el huevo, güey. El de la Hammer sigue mamando el huevo. Se anda paseando el, compa, güey. Él anda a toda madre. Él anda a toda madre ahí, paseándose. Tenemos un baño atrás. Vamos por ese downy. Había otro huey acá enfrente, pero creo que lo mataron, eh. Pedro, gracias por compartir, Pedro. Tocayo mío. Dejando la reacción, amigos. En serio, estamos a nada. Los 700 likes. No estoy viendo los likes, amigos. Ánimo, ánimo. Muchas gracias, Brian, por la reacción. Ánimo, ánimo, ánimo. Muchas gracias por el like. Vamos a volar, pa'. Vamos a volar. 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 Voy a perder el brazo, oso soviético, o qué pedo. Ya, me voy a morir, o qué. Muchas gracias, oso soviético. Muchas gracias por las estrellas, pa'. Información, información que ocurre ahorita y ala. Pero, o sea, hay solución, carnal. O ya me voy a morir. Dime albergazo, güey. Dime albergazo la realidad, güey. No me mientas ni me las avises. Déjamelo entrar en corto, güey, por favor. Dime las cosas albergazo, mijo. Me voy a morir, güey. ¿Voy a perder el brazo, o algo así? Dime la verdad, pa'. No mientas. ¡Saca la nuke, Marcelo! Muchas gracias, Marcelo. El nuevo candidato a la presidencia de México. Increíble. Muchas gracias, güey. Vamos a comprar el lowry. Te van a cortar los huevos nomás ese, güey. A ver, let me get that lowry, güey. Que andamos con armas jodidas, güey. I'm still standing. Yeah, yeah. ¿Qué te pareció el Spiderman, amigo? 10 de 10, pa'. 10 de 20. Que de a 20, 10. Vamos a usar el lobito, pa'. Y saca la morrita, viejo. No se te olvide, viejo. No se te olvide, pa'. Si vas al seguro social. ¡Neeh, hombre! ¿Qué reato? Salgo sin brazo, güey, en el seguro social, pa'. Qué chingado voy a ir al seguro social, pa'. O sea, soy humilde, pero tampoco tanto, güey. Pura verga, güey. El seguro social. Salgo con pinche salmonella de ahí, güey. No, 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 amigos, no. Tengo... Tengo... Comprarme una seguranza yo, viejo médica. Ahorita ando aprovechando, viejo, ando yendo al dentista. Todo lo que falte, güey, todo. Hay que aprovechar. I'm still standing in blue. Yeah, 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 yeah. Bueno, ahorita estaba en el stream de la mir y le pregunté por ti, a ver qué onda. Dice, andas usando hacks. Qué bien mamón, que juega mejor que tú, yo qué sé. No me parece que digas cosas así. ¿Te dijo eso el vato, güey? Pa' tirarle cagada ahorita mismo en stream, güey. ¿Te dijo eso el vato, güey? Anda de mierda o sea, o qué. A ver. Anda tirándome cagada, ¿estás seguro? De usa mir, güey. Pinche morrillo, güey. Anda tirando mierda o qué. Ni está en stream, carnal. Ni está en stream, pa' ahí. ¿Por qué me mientes, güey? Ese vato está dormido ahorita, viejo. Comiéndose una papaya, viejo. Ese vato está dormido ahorita. Chingándose un camotito, viejo. Con miel, viejo. No mientes, güey. ¿Por qué? ¿Por qué juegas así conmigo, pa'? ¿Eh? ¿Piensas que soy pendejo o qué? No le juegues a las vergas, pa'? No le juegues a las vergas. A ver, muchas gracias por la reaction, viejo. Vamos a agarrar ese pinche globo, amigos. Que el bounty se fue hasta con Yepeto allá, viejo. Y no más este movement, bro. Ni Shakira, conociendo a Piqué, guacahuaca, viejo. 2010. Hombre, es que imagino esa noche, bro. Imagino la noche que Shakira conoció a Piqué, viejo. Tremendo guacahuaca, brother. Vamos a volar aquí. El lobito, pa' ahí. Vámonos. Superman. Quinto que será ahí. Lo tenemos en el tren. El vato se anda paseando, viejo. Piensa que anda en una movie, viejo. A ver, amigo. Van a llover vergazos aquí, pa' que como... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pobrecito! Le cargó la verga. ¿Eses pinches tarjetas qué, güey? ¿Por qué hay puro pinche moneda ahí tirada en el piso, güey? ¡Ahí está el de la camioneta otra vez, güey! ¡No se rinde ese pinche perro, güey! ¡Se sigue paseando el bastardo, güey! ¡Ese pinche hammer, amigo! ¡Ya bájese de ahí, viejo! ¡Va a traerle el culo bien chato ya usted! Dejando la reacción, amigos. Quiero ver esos likes. No estoy viendo los me gusta, viejo. Vamos a ver quiénes son los que están salvando pingüinos. Vamos a ver la gente que está salvando pingüinitos. Recuerden que dejando el me gusta salvas a los pingüinos. ¡Se me acaba de trabar la PC! ¿Qué está pasando aquí, güey? ¡Bájese! 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 ¡Ah! ¿Quién eres tú, güey? ¡Cálmate a la verga, güey! ¡Cálmate a un verga, güey! ¿Qué le pasa, güey? ¿Quién es ese vato, güey? ¿Me vieron eso, güey? ¡Qué intentoso pendejo, güey! Muchísimas gracias a toda la gente que está saliendo aquí en la lista. Pero gente con actitud, viejo, con la reacción. Y no nomás el Aaron, Patricio Estrella, el amigo de Bob Esponja. Josué Guchara por la reacción. Josué, Jonathan, Noé, Romelio. Josué, Soviético, Corea, por la 50. Dejando la reacción, cada persona que sale ahí en la lista es gente que le gusta la naturaleza. Gente que está salvando pingüinos. Porque yo soy una mierda de persona, amigos. Yo tengo cuatro pingüinos ahorita. Bien pinches torcidos, viejo. En una bolsa negra. Escondidos debajo de la habitación, güey. Tengo cuatro pingüinos. Escondidos ahorita debajo de la habitación, pae. Esperando a ser sacrificados. Así que si tú dejas el me gusta, puede que salves a los pingüinos, pae. Y si no, pues les va a cargar la riata a los pobres pingüinos. Tú decides futuro, bro. No mames. No mames. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá, bro? ¿Tú no tienes el gui? Yo, who is that, bro? The Mexican Yowu? Yo, what the fuck, man. ¿Qué eres, bro? Oh, my God. ¿Quién eres tú, Beno? El Yowu mexicano, güey. Oh, my God. Está un externo aquí. Yeah, I'm the best. I'm the greatest, bro. Oh, my God. No puedes ser, Beno. Estás demasiado fornicable, brother. Están lloviendo los vergasos, pae. Aquí, dejando la reacción. Ánimo. Eh, Javier, mucho rap por el me gusta. Nos llevamos la pinche Hummer. Toda madreada de ese vato, güey. Que ya lo utilizó toda la partida. No sé cómo sigue teniendo gasolina esta mamada. Vamos a ver. Vamos a ver. Let's go for that bounty. Let's go for that bounty, motherfucker. Let's go, boy. Huele a culo aquí, amigos. Vamos a poner aquí al compa Alfredo. Alfredo, dame. Cuídame la casa, pa, por favor. Ahí te dejo. Cuídame el zurito. Cuídame el zurito. Sigo oleando a culo aquí, amigos. Me llega el olor, pa. Ese es mi superpoder. Cuando huele a culo es porque hay un enemigo cerca, bro. Así, soy un pinche X-Men, yo, viejo. Así con ese power. Tengo el olor de oler a los enemigos, viejo. A ver, tenemos al enemigo en la parte de arriba. Vamos por él en cortinas, viejo. Dejando la reacción. Nos bajamos, don vergas. ¿Alguien me está viendo de arriba? ¿Te crees más inteligente que yo, verdad, pinche guacho? ¿Te crees más astuto? Pues no lo eres, pa. No lo eres. Serás más inteligente, pero no tienes la gumpa ahí. No tienes la gumpa ahí, no tienes el flow. Oye, güey, ¿por qué todos están en tarjetas, güey? ¿Qué les pasa? ¿Por qué todo el mundo está en tarjetas, güey? ¿La están regalando o qué? Es la séptima tarjeta que me topo, güey. ¿Qué pedo? ¿Es para agarrar la nuke o qué? ¿O por qué? ¿O dónde? ¿Cómo consigues la nuke, güey? Pues, ¿y quién o la nuke está para todos? ¿Por qué no miro ninguna nuke en esta partida, güey? ¿Qué está pasando, güey? A ver, deme contexto a eso de la nuke, chat. ¿Cómo? ¿Cómo la hago, güey? ¡Shh! Así nomás, pa? Let's get it, boy. Kentucky Fried Chicken. Ven, al video que vio la mierda de ti, se notaba un poquito que jugos en tus hacks. Ernesto, ¿pero de qué hablas, güey? ¿Cuál video de la mierda? ¿De qué hablas? Contextos y meterle a compratexto, por favor. Let me get that Hummer, bro. Let me get that Hummer. The Hummer is one shot. I don't know if he, 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 yo. I'm gonna pound. Let's get it, boy. Necesitamos pasar una pinche gas station. Una gas station. Hay un pinche blindado ahí. Vamos a pasar esa gas station. Top of the roof right here. Let's get it, boy. Two shots and I'm done. Can I get a... Yo, can I get a double western bacon? Ey, yo. Can I get a double western bacon with a nice coffee, please? Don't go over the... A ver, vamos a llegar aquí, viejo. Ah, mira nomás, a little champ. Ponte a las vergas, pues. Sí me gusta, mijo. Que se vayan de culos. ¿Y viste cómo me tuvo miedo ese vato? Sabía lo que le iba a pasar si se bajaba la verga, güey. Dedícame una kill, amigo. La siguiente kill va por ti, pa. A ver, no hay bounties en el mapa, güey. Es que ya estamos... Estamos a punto de ganar la partida, bro. Reparamos esta pinche Hummer, amigos. Ya quisiera yo tener esta Hummer en la vida real, viejo. ¿Te imaginas? Mi vida fuera diferente, bro. Mi vida fuera distinta, bro. Tuvido esta Hummer de un millón de dólares. Mi vida fuera diferente, bro. ¡Vámonos! Y en un Razer Soul. ¿Por dónde? ¡Y! ¿Qué onda, Janett? Mucha rápolas. 50. Mucha rácea, Janett. Increíble ahí. La millonaria, amigos. La filántropa. Saludos, Janett. Muchas gracias, por lo siento. Amigos, aquí huele a culo, bro. Debe haber gente por acá arriba, eh. Amigos, ¿qué pedo, mijo? Ando buscando racita, bro. Queremos llegar a las 15 kills. ¿Cómo están anullendo el venado, pa? ¿Dónde anda la raza, bro? Aquí debe haber gente por este lado, paisagos. ¿Están haciendo la fortaleza esa? ¿Están roja? Tenemos un minuto de gula. Hay que rushar ahorita que podemos. ¡Ira! ¡Pollito, pío! Ahí lo vimos, ahí lo vimos. ¡Vamos! En cortinas, viejo, sin miedo aquí. ¿Qué pasó, mija? El venado anda buscando víctimas. ¡Hala, verga! Ya está... ¡Ja, ja! Esta madre no es 4x4. Es 25x25, güey. ¿Cómo subió eso, güey? Oye, ¿dónde la...? ¡No! ¡Están haciendo una nuke! ¡Ira! Van a hacer la nuclear, güey. ¡Vamos para allá! Se quiere pasar de verga ese vato, güey. ¡Ira! ¿Quién es ese, güey? Ese vato ya nomás tiene que activar la nuke, ¿no, chat? ¡Pura verga la activas, carnal! ¡Yo soy la oposición, viejo! ¡Pura madre activas este pedo, mijo! A ver... No tiene los huevos, carnal. ¡Vente, güey! ¡Activa la culo! O ya está activada, chat. ¡No mames, güey! Nos van a explotar una nuclear, güey. ¡Ese es del blindado, güey! ¡Se cree bien vergas el morro, güey! ¡Ira, ira! Toda la raza está reuniendo los Pokémon, los Power Rangers, viejo. ¡Nos estamos reuniendo! ¡Los Avengers! ¡Se están reuniendo los Avengers en contra del... ¡Eh, amigo! ¡No me dispares a mí, pendejo! ¡Dispáralo al de la nuclear, güey! ¡No seas estúpido! ¡Oh, my God! Está este pinche paparazzi aquí arriba. Nos vamos... A ver, hay que deshacernos de esta gente. ¡Vente primero, güey! ¡Activa tu nuke, güey! ¡Te voy a matar de todas maneras, güey! ¡Activa lo que quieras, carnalita! No la he activado, ¿verdad, chat? ¿No la he activado o sí? ¡Respóndanme, mierda! ¡Yo no juego esto, güey! Aquí te bajas así, güey. Te cargas la verga, carnal. ¡Ni modo, güey! Ahí está... Ahí se fue a chingar a su madre tu nuke, carnal. ¡Así nomás, viejo! ¡Póngase a las vergas! ¡La puedo activar yo, chat! ¡Respóndanme! ¿Por qué me dejan en vista, güey? No, ya no puedo hacerle nada. Oye, ¿pero por qué no desapareció? ¿Entonces no era la nuclear de ese güey? ¿Es de otra persona o qué? ¡Me robó la Hammer, güey! ¡Pinche morrido cagado! Es la corona, activa la... ¡La puedo activar! A ver, a ver. ¡No, a la madre, güey! ¿Cuántos, cuántos, mamá? ¡Uh, este carro está con madre, eh! ¡Hay que recuperarle la vida, viejo! ¿Está con madre esta skin, güey, del carro? ¡Ah! ¡Tírame una prima, güey! Es lo que me hagas de tirar, pa' ahí. ¡Ah, viejo! ¡Uy! ¡En un Razer Soul! ¡Esto la ganamos, chat! ¡Caemos ahí mismo, viejo! ¡Caemos ahí mismo, pa' ahí! ¡Oh, no, no, no! ¡Está por volar en el open! ¡Caemos por la Hammer! ¡Caemos por la Hammer! ¡Ah, por eso ahí! ¡No mames! ¡Es que la gente es bien mala en la verga! Más malo que la pinche aceite esta raza Eh, hay que ganar la partida, dejándonos las mamadas ¿Por qué llaves, güey? ¿Las llaves son para la nuke, entonces? No, ¿por qué te bajas así? ¿Dónde es bien vergas, güey? Jesus, Jesus La corona es el de la nuke, tú no puedes Activarla, ¿qué clase de loot fue ese? La marca de la corona, güey Me bajé bien pinche around the orchid, güey Fui penetrado, güey Otra partida más en octavo lugar ¿Qué? ¿Quedé en octavo o en sexto? La maldición del octavo lugar, chat ¿Qué pedo, güey? Catorceavo quedé esta vez Ah, las llaves son de la fortaleza, ok, ok I'm pinches donuts, man Dejando la reacción, amigos, que tiene que ser la win Ya hemos tres partidas valiendo verga, bro Algo está pasando, hay un brujo chamán ahí en el chat Impidiéndome la victoria, hijo I'm pinches donuts Alain, mucha hora por la reacción, Alain Tienes que juntar todos los elementos para activarla O sea, sí sé cómo funciona la nuke Nomás que pensé que la habían cambiado por lo del evento o algo así Me la rifé por Paypal, venado ¿En serio, bro? No me ha llegado nada Ah, mira nomás Para que pagues la renta, viejo Y recuerda, no es lo mismo apesta a trastes Que atrás te apeste Y estos son seguidores, ¿eh? El vato me dejó una donación por Paypal, viejo Y aparte me dejó la frase del día, viejo Aja, verga, viejo Aja, verga Muchas gracias, viejo Por la donación ahí por Paypal, carna Te lo agradezco Un chingo, mi pana Un chingo, brother Muchas gracias, mi amigo Trata la nuke, venado Lo intentamos, ok, chat ¿Qué dice la gente, bro? Fer Moreno, mucha hora por la reacción David Armando School Futubi Mucha hora por la reacción School Futubi Amor Eterno Ayer me pegaron copyright En unos videos de Verdans, güey Ayer me llegaron Tres copyrights, güey De unos videos de Verdans, pay No, hombre Me dio la nostalgia, chat Lo tenía todo y no lo sabía, güey En ese tiempo, carna Si tuviera la mentalidad que tengo ahorita, pay No, pay, es que De eso se trata la vida, ¿no? De eso se trata la vida Amigo, la frase del día Y te dejo otra dona No es como trates a tus amigos Es como los ames Freddy Más o menos tu frase, pay No, no, no llega al nivel Para ponerla en un video, pay Eh, verano ¿De quién es ese skin? Por 13 ¿Esta skin que traigo? Es del, del militar mexicano, güey Es una variante del militar mexicano No sé cómo se llama Armando, no sé, viejo Ni lo invoques, viejo Ni lo invoques a ese vato Eh, estamos en el 800 likes, viejo Lejos dejando la reacción Living the like Living the dream Vamos a sacarlo, Winnie, viejo Ánimo En un Razer Soul Carrosbón, gracias por el me gusta, viejo Una variante de Alejandro No, no, es el, es el militar mexicano No sé No, es el militar chino, güey Perdóneme Es una variante del militar chino, güey Es el que trae la batería Y el Fabio Gracias por la 50, brother Muchas gracias por la 50, mi Fabio Increíble Con la donación ahí Te lo agradezco, poco, yo Eh, amigos ¿Qué les iba a decir, viejo? Si yo me fuera A, a, a A ver A ver Ok ¿Qué necesita para la nook? Ser bueno, bro Ser decente Ok, ok Para acercar la nook Yo tengo que ir por esos contratos ¿No, chat? ¿La hacemos o qué? ¿Lo intentamos? Vamos a intentarlo, bro Vamos a ir por Yo siento que este contrato Va a estar bien cotizado, bro Así que Vamos a ir por El contrato a capa Este va a estar Menos cotizado Que ese de la derecha Haciendo la nook en solos, amigos Pero quiero ver esa W Quiero ver que dejen el me gusta, bro Quiero ver el like Quiero ver los me gusta, pana Vamos a intentar hacer la nook Pero quiero ver esos pinches likes, pana Ánimo, dejando las reacciones ahí Junio, Raúl Mucha agradecida a toda la gente Que está dejando el me gusta Necesito la W en el chat Que vamos a intentar hacer la nook en solos Fabio, muchas gracias por la reacción Miguel, el azar Si ese pedazo de caca Casi la hace, güey Ni modo que no lo hagamos nosotros, pa' ahí Hubo un pedazo de escroto, güey Que casi la hace ahí, pa' ahí Ni modo que no Hay que ganar ese contrato, ¿no? Si no lo agarro Este perro va por ese, mira Le miro el hambre, güey Mira, mira Oh, perro bastardo, güey No, porque no puedo sacar la pistola aquí, güey Estuvieron muertos, la verga Mira, van muchos, güey Hay que ganar un plan, güey De contingencia, güey Si lo matamos Le podemos robar el contrato, ¿no? Mira Esto se llama estrategia Mira Van como 20, cabroman Ya lo agarraron, güey Si lo mato, ¿me lo dan o qué? Uy, esa mamada, carnal No, valió verga, ¿verdad? Valió, val... Oye, güey Pero tú como sabes Que está haciendo la mir Si ese vato ni se despierta todavía, carnal ¿Ese vato ni está en stream ahorita, güey? ¿De qué hablas? Ese vato está dormido, güey O sea, por qué ¿Cómo sabes que...? ¿Valió riento ya, güey? Si lo matas Es por robarle el elemento Quien sabe dónde se habrá habido El que robó el elemento, güey No sale en el mapa, ¿verdad? Su nombre, nada Qué feo, güey ¿Traes el elemento, tú, pulo? ¿Eh? ¿Sabes dónde está ese vato? Llevame con él, pa ¿Quién trae el elemento, güey? ¡Cállate! Vámonos Pero no sale, ¿verdad? En el mapa O sea, no puedo saber En un rey ¡Cácer, sal! Ahorita va a salir una corona dorada Ok Mientras le vamos a Agarrar A ponernos a las vergas Y hay que agarrar el Loury Para robarle ese pinche elemento El perro, güey No, está abajo Amor eterno Amor eterno Cállate, cállate que me voy Cállate que me voy, viejo Y el papi jefe se llama Pero no, man Y ese pinche nombre, viejo Y el papi jefe, viejo Ahí está, arriba de la barba Ya lo viste, carnal Aguas Creo que trae un queso el vato Se va con el globo, pa Y persecución, persecución, carnal Se fue para atrás Va a agarrar el lendado Mamá, me lo caí en la cara, güey No lo vi, carnal No lo vi, güey Te lo juro que estoy ciego, bro Mi OP es tecmatismo, güey No lo vi, güey O sea Por eso le caí en la jeta, güey O sea, no God bless me Orlando, muchas gracias por la reacción Celis, gracias por las 145, carnal Thank you, thank you, brother Gracias, gracias a mi pana Muchas gracias por las 145 Así lo matas, no pasa nada Tienes que tomar el contrato Si no, no lo puedes hacer Ok, Orlando Entonces para ya no intentarlo Hasta la siguiente partida Ese güey es de Cuba, bro ¿Cómo es posible este suceso? Así no más, chiquita Así no más Activa el chat Tengo el chat activado, pa Tengo el chat activado No sé por qué no escucho yo a la gente Están todas las fortalezas activas, eh Vuelve a culo aquí Mira, ahí sale la coronita, bro Ok 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 No No hay bots, ¿no? Ok, esa es la misión de matar a esos güeyes Ese güey ya nomás necesita un elemento para armar la bomba, güey Hombre, vamos en la pinche Hammer, güey Me dicen el pinche Superman a mí de este lobby, güey Yo voy a salvarlos a todos, güey Yo voy a salvarlos a todos, pay Solo hay un hombre, güey Con el valor de detener a esta pinche gente, güey Estos pinches kabum, kabum Que quieren destruir el mapa, viejo Se toparon con pared, carnal Se toparon con la mala suerte que yo estoy en el lobby, pá Pura verga esa en la nuclear, pá Tienen que pasar por mi cadáver, a la verga Dejándole a Rex, enemigos Estamos a nada de los mil A nada de los mil likes Que se ve el me gusta, brother Tienen que pasar sobre mi cadáver, pána No mames Sobre mi cadáver y mi Hammer madreada Es amigo, ¿no? Es amigo, ¿no? Te dejé disparar por eso, pá Es enemigo, ¿verdad? Está menta de atrás, güey Oh, my God Oh, my God Dios mío, me bendiga, güey No, que se joda la gente, güey Que se joda la gente, viejo Ah, pinches donuts, güey Y el Alberto de la Corona, carnal No, no quieres matarlo, güey No te interesa, mi cabeto, 79 A la verga, güey A la verga, güey A la verga, güey Muchas gracias, Pablo, por la reacción Diego, gracias por el like Edgar, Dylan, gracias por el me gusta A Dylan A Dylan Muchas gracias, Víctor, por el like Thank you, Pablo, Barabas Edgar, thank you por la reacción, viejo Abisail, muchas gracias por la reacción Juan Ramírez, thank you por el like Thank you, thank you Estamos en los 900 Dijo que se ve el apoyo con la reacción Ánimo, no estoy viendo los likes Ahí el José, Ricardo, el Jorge, el Carlos, el Tecu Dylan, muchas gracias por la reacción Yahir, Víctor, Oliveros Alberto Cabrera, gracias por la reacción Appreciate it En un Razor Song Ya saben que me ayudan bastante Haciéndose sub, amigos Tienen las ventajas De hacerse subs Les hago un culo sin Un culo sin Y lo nomás, ahí, quien se hizo sub El buen Cabrera, Cabrera Con la sub Muchas gracias, Cabrera Thank you, Fana Appreciate it, Top and Riff Appreciate it Te he puesto 200 pesos Y haces el contrato de la corona otra vez No, ya no lo voy a intentar Yo voy a matar a los mensos Que lo traigan Voy a matar yo a los mensos Alberto, muchas gracias por la reacción Albertito Carlos, thank you, hijo Un pa' puré, un pa' puré ¿Qué? ¿Por la sub? ¿Por qué está llegando tanto hater? Yo no veo hater Yo no veo a nadie tirando cagada a mi Julio Serrendón No miro a nadie tirando mierda ahorita El Orangui Déjores ¿Por qué? Felicidades al venado reflexivo Que avanzó el mapa nuevo Saludos El corazón en el pecho en el alma El corazón en el pecho en el alma Maverick, tengo que verlo Saludos al lado, también te sigo en la morada Cabum cabum, eh, saludos pay Allá andamos en la morada activo viejo Allá andamos en la morada activitos Battle battle battle, battle real, battle real Isarán Petite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amor, amor, amor ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ah! No No Amor Amor, amor, amor Hola, mi amor ¡Halo! ¿Cuándo haces live en la morada? ¿En las noches, carnal? En las noches. Cuando las estrellas salen. Yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales. Y no lo digo por mamón. Yo sé que para ti que soy. Pero estoy tan feliz de ser especial para mí. No te olvidaré de las fuentes de Ortega. Quiero comprarme el pinche Lowry, güey. No, no hay pasta. Me faltan 300 pavitos, güey. 300 pa... ¡Oh! ¡Chau! Déjame obtener ese ladrón, güey. Frase de la semana. Si el veneno paraliza las ratas, ¿qué veneno ha detener tu cuerpo que me paraliza la riata? Wow, amigo. Tú eres un poeta, güey. Tú eres un poeta, güey. Increíble. Siempre haces un poeta. Amigos, estamos a 18 likes. Que se vea la me gusta, güey. Ahora sí, güey. Vamos en rumba de arruinar la partida a ese vato del contrato, güey. Vamos a arruinar partidas, amigo. Eso es lo que me dedico yo. El Gordo 13 se llama, güey. El Gordo 13, güey. El Gordo 13, güey. No le pasa, güey. ¿Qué pasa, güey, ese nombre del contrato real? ¿Qué pasa con ese nombre del contrato real? I'm waiting for you, gordo. Así como yo lo voy a perseguir Hay un chingo de raza ahorita siguiéndolo Para que sumarnos Mejor vamos al bounty Matamos al bounty Y ya si está ahí en corto Lo ejecutamos Pero no hay prisa Que haga los elementillos cagados De todas maneras lo vamos a matar De todas maneras lo vamos a efectuar Mira nomás Todo cobarde, todo tonto, todo lelo ¿A qué corres güey? Venante, sirve para mamarla Ahora si el de la coronita viejo Que se vea pues Vamos a arrenar la partida viejo ¿No vivías en Chihuahua venado? ¿Yo? ¿Chihuahua? ¿No? ¿De Tijuana? ¿De Chihuahua? ¿Por qué te pasa? ¿Y luego qué pedo esto qué o qué? ¿Qué se come o qué? ¿Que no lo puedo agarrar yo? ¿No lo puedo agarrar yo o qué? ¿Por qué no me deja agarrarlo? ¡Se lo robé! ¡Se lo robé, chat! ¿Qué hago güey? ¡En un Razor Soul! ¡No! ¿Qué haces ahí arriba ratas? ¡Muévete! Oh my god bro Oh my god Esta gente es friki de mierda güey Oh my god God bless me güey God bless me güey Tuve que llegar ahí Y poner respeto Porque si no Parecían ratas paralizadas viejo Pinche gente Se paraliza güey Escuchan ruido ¡Ay! No me muevo No me muevo Pinche seguidores de Tyson TV güey Pinche seguidores de Tyson TV güey Estoy harto güey Estoy harto güey O sea en el Gulek ¡Mira! Se salió güey Detectó al Venado Martínez Detectó que Se supo que se iba a tocar con pared El camarada güey Se buggeó el contrato chat Se buggeó el contrato eh Creo que No lo ha agarrado el vato ese Lo dejó en el piso güey Lo dejó en el piso el vato El contrato payense Vamos a la fortaleza A agarrar el loli ¡Ah! República Dominicana Arriba República Dominicana Muchas gracias güey Por la donación ahí Arriba República Dominicana Gracias por el apoyo Pero Fornik es el de hoy ¡Ánimo! Muchas gracias Muchas gracias por la 300 Arriba Arriba y Valenzuela El cantante Hombre aquí el vami Soy de Tijuana Alfredo Tijuana México Pido un deseo Ese contrato Todas lo pueden agarrar Pero el vato dejó la bolita en el piso ¿No? Por eso no sale ahorita Que trae el contrato a nadie Dejó la bolita en el piso El camarada ¡Mue! ¡MuOOV! Y ¡MuOOV! 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 Un poco si, Amelio Amigos, 6 likes para los 900 Ánimo, ánimo, dejando la reacción, viejo, que se vea el apoyo con la reacción Ánimo, ánimo, estamos a nadar los 900 likes Aprecio bastante el me gusta ¿Cómo corre? ¿Cómo corre este bastardo? ¿Cómo corre? No, pinches, corre, güey, o sea Es un perra, madre, güey, no, me caga a mí la gente que nomás corre, güey No pasa de que te muera ese carnal, o sea, no pasa de que te vayas al lobby, pa' No pasa de que te vayas al lobby, pa', eh, o sea, no es para hacerla tanto de pedo No pasa de que efectúe la kill y te vayas directito al lobby, pa' ¿Hay un vato con corona, no, no? Lo acaban de matar, pa', lo acaban de matar Había un vato con corona aquí cerca De contrato de Nuk ¿Qué características tiene tu PC? Muchas gracias por las 20, mi, Freiner Tiene una 40-90, un Intel, el último que hay 1364 rampa ahí, la verdad que no hace muy bien, pana, me la compraron, güey Me la compraron los de Black Raccoon eSports Este te digo bien, va Vamos a comprar un UB La ganamos, este huele a win, güey Detecto la victoria, pa', kilómetro Lo siento, yo creo que te voy a comprar las vergas Úfff, tengo el flow, man, lo siento Solo tengo el flow, bro Solo tengo el flow, bro Solo tengo el flow, hermano Cuidado, el UAV está exigiendo la A.O. Como la Calafia, espera a verte. Ya con eso viejo, con que hayas dicho Calafia, sé que eres de Tijuana ahora. Pinches... Pinches vehículos de transporte aquí son una mierde en Tijuana. Un reverend de mierde, wey. Un reverend de mierda. ¡Vámonos! Vamos, hermano, ahí arriba. En cortinas, no hay un globito ahí para volarme. No hay globito, mira que está ahí. Vamos para este lado viejo, dejando la rex. Son amigos, se animo a ganar a los mil viejo, que empape. Que empape, si valió. Shots and I'm down us. Shots and I'm down us. Wow. Wow. I'm so incredible, I was down, man. I'm so incredible, I was down, man. I'm so incredible, I was down, man. Son bien culones, wey. Todos corren a la verga, wey. Todos de su perrísima madre, wey. ¡Ira, ira, ira! ¿Cómo va, wey? ¿A dónde vas? Oh, Dios mío, wey. Bendíseme con la paciencia, Dios. Dame fuerza, wey. ¡Para la verga! ¡Para la verga! No puedes huir de mí, hijo de perra. Puedes escaparte, culero. No, 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 no... ¡Ah! ¡Huele culo aquí! ¡Huele culo aquí! ¡Huele culo aquí! Como te quedo la pupila carnal Asi no va Vamos Vamos a hacer una para no traes aimbot No hombre Byron, de que hablo Ánimo amigos, dejando la reacción, queremos llegar a los mil Que se ve el me gusta, pero quiero que empape Iban, mucho arroba la reacción Tengo un pinche moco suelto ahorita Vamos a agarrar este globito, rotamos No se miren un alma, tenemos un baño acá y un Razer A la disco me voy En un 3 y un 2 Vamos volando Volando como Superman Pues ya no hizo la nook, ya tenemos la calma Al menos de que nadie va a ser la nook De que no va a salir volando en 20 pedazos el mago Se le perdió el elemento ahí El que me mató, nunca agarró el elemento No había que ya habíamos cambiado el fondo De los trofeos de la primaria, me cambié viejo Allá en un departamento viejo Uuuu amigo Entre comillas departamentos Se le puede llamar a este cuchitril donde estoy Vamos a agarrar el Razer Sol Y no No mames Fue tanta la penetrada que le dimos viejo Que lo dejamos levitando viejo A la bestia viejo Vámonos Písala al Razer viejo Písala al Razer Vámonos Mame que mame que mame Que pedo con tu hizo Porque no es Aldacron Amigo yo no juego Warzone 2 carnal No se ni No traigo bien armada alarma Disculpame Lo tenemos arriba del Etero No esperaba A la verga con este videojuego de mierda O sea Milen ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Se crea astuto el pedazo de caca, güey! ¡Va a ser un pinche surito, güey! ¡No te atravieses, a la verga! ¡Ay, voy por ti! ¡A intentarlo activar, viejo! ¡Te va a cargar la riata, pa! ¡Ni lo intentes! ¡Como dice la rola, carnal! ¡Ni lo intentes, viejo! ¡Ni lo intentes, camarada! ¡Que yo soy tu pinche perdición, güey! ¡Sobre mi cadáver tienes que pasar, carnal! ¡Vámonos a la verga! ¡Sobre el cadáver del venado primero, viejo ánimo! ¡Vámonos! ¡Písale, venado! ¡Ahí está el elemento! ¡Lo agarramos, no lo vamos! ¡Me robó la corona, chat! ¡Me activo el lanujo aquí, chat! ¡Róbate esa madre, viejo! ¡Róbate! ¡Me voy a matar solo con el ataque! ¡No mames! ¡Soy mi peor enemigo, chat! ¡Soy mi peor enemigo, yo, güey! ¡Como agarré esa madre, güey! ¡No me dejes agarrarla, chat! ¡Ya lo agarré! ¡Está loco, venado! ¡Está loco! ¡Todo el mundo te mira, venado! ¡Todo el mundo te mira! ¡Todo el mundo quiere algo de ti, venado! ¡Todo el mundo quiere un poco de esta, bro! ¿Qué pasó? ¡Y la nuke! ¡Se acabó el tiempo para activar el contrato, chat! ¡Dalimos, verga! ¡Valimos, puritito! ¡Vérga, bro! ¡Pinche morrido cagado, güey! ¡A ver si te mueves a la verga de ahí, pa! ¡Se vale moverse, pinche estatus de mierda! ¡No traes nada, mijo! ¡Por qué estás campeando en esa casa! ¡No te compares conmigo, pedazo de mierda! ¡No te compares, pa! ¡Que te va a cargar la verga ahorita, pa! ¡Aquí andamos a las vergas, mijo! ¡No te compares, güey! ¡No somos iguales tú y yo, viejo! ¡No somos iguales a la verga, güey! ¡Pira nomás tú, culo! ¡Eres un culo, carnal! ¡Es lo que eres, mijo! ¡Es lo que eres, viejo! ¡Un culón! ¡Así nomás, pa! ¡Aquí andamos! ¡A las vergas! ¡Vámonos! ¡Lo he aprovechado, lo he aprovechado! ¡Me chingas a saltar tu madre! ¡Y hace streams en KICK! ¡En la plataforma! ¡Donde ganas el 95% de los ingresos! ¡GGS, güey! ¡Ay, I'm done a GG, pa! ¡Jorge, muchas gracias por la reacción! ¡Godfather Gaming! ¡Gracias por el like! ¡Panalizo bien, panalizo bien! ¡Somos su segunda kill, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Fui su segunda perra kill, güey! ¡La del Gula Guillou! ¡Qué deshonoro, viejo! ¡Qué falta de respeto! ¡Eh, pero cumplimos el objetivo! ¡Arruinar la nuca a ese perro! ¡Ánimo! ¡Muchas gracias, Jorge, por la reacción! ¡Ánimo, gente! ¡Dejando el me gusta, bro! ¡Que se ve el me gusta, que empape! ¡Jorge Juárez, gracias por la reacción! ¡Neil Jiménez, Cristian Castro, Iván Guzmán, Alberto Edgar! ¡Muchas gracias por la reacción! ¡Reyes, Iván! ¡El buen Rodrigo! ¡El buen Edgar! ¡Con la reacción! ¡El Diego, el Gerson, el Brian O'Connor! ¡El Church! ¡El Alex! ¡Que gracias por la reacción! ¡A gusto, Reyes, Iván! ¡Rodrigo, Daniel Jiménez, Cristian, Güelo! ¡El Axel, el Church! ¡Muchas gracias a toda la gente que está saliendo ahí! ¡Salvando pingüinos, amigos! ¡Y dejas el me gusta, salvas a un pingüino en la Antártida! ¡Venemos! ¡Pues también tiene que ver con otros elementos, amigo! ¡No todo es la gráfica, pa! ¡Si tienes una 3090 Ti, viejo! ¡Pero tienes un pinche procesador bien cacas! ¡Tienes 16 de RAM! ¡Y tienes toda empolvada tu PC! ¡Pues va a ser mal FPS, ¿no? ¡No todo es la gráfica también, pa! ¡Depende de tus otros elementos! ¡Y si tienes buenos elementos, aparte de la gráfica! ¡Quieres decir que no está bien optimizada, carnal! ¡Ahí, a este falte una optimizadita! ¡Te paso un contacto ahí, viejo! ¡El que me optimiza a mí la PC! ¡Venme mensaje por Insta y te lo paso! ¡Su WhatsApp! ¡Ven, no! ¡Vámonos a Kik, chamama! ¡Brian, fíjate que, mira! ¡Te voy a explicar lo que pasa con Kik, carnal! ¡Nosotros, viejo! ¡Tenemos la bendición o la maldición o como tú le quieras ver! ¡De que tenemos una comunidad! ¡Entre comillas sólida, pues, en Facebook, pues! ¡Una comunidad que hemos ido armando! ¡Con altas y bajas! ¡Ya dos años de constancia! ¡Haciendo streamers a las mañanas! ¡O deja todas las mañanas diariamente, güey! ¡Y ahí se ve reflejado el esfuerzo, viejo! ¡Así como otros creadores también que lo... ¡Como Don Luqui! ¡Como El Amir! ¡Como! ¡Pues no sé, güey! ¡Streamers que juegan todo el perro día todos los días! ¡Que no tienen vida, no! ¡O sea! ¡Eso! Tiene sus beneficios, ¿no? Es armar una comunidad, pues... ¡Sólida, vaya! Que... Y, pues, la verdad que Facebook, con todo respeto, pues, no... ¡No le...! ¡Facebook, güey! No le tiene nada que... ¿Cómo se dice? ¡Facebook no tiene nada que envidiarle aquí, güey! ¡Porque Facebook monetiza su amadre en Facebook, güey! Los anuncios, los reels, güey... Los anuncios en los videos, los anuncios en los streams, güey... El alcance que hay, viejo... Eh... Los bonos que te dan cada pinche mes, güey... Eh... Las estrellas no se las cobran tan caras y te las dan todas, bien, güey... Los anuncios en stream te los dan todos... Eh... Los... Los suscriptores son más baratos y te dan más porcentaje... Casi... 80% del porcentaje... De las subs... ¿Me entiendes? O sea, Facebook, güey... Para un creador de contenido en Facebook... La verdad que... Tienes que... Darle algo más ahí en... En kick, viejo, para irse a kick... En cambio, un jugador de... Que solo hace streams en la morada... Ahí sí, pues... Tal vez sí es más cuboso para él, ¿no? Pero para mí, al menos a mí, o creadores de Facebook... Creo que nos tienen que dar como que un contrato fijo, ¿no? Y tal vez lo pensaríamos... Y lo digo, no... No por lo que gano yo, sino me refiero a la forma de monetizar... Porque cuando vas a una plataforma como lo es... Twitchy, güey... Y ves que te quitan el 50% de tus ingresos... Ni que fuera España esto, güey... Ni que esto fuera España, güey... O sea... No vivimos en un país... Medio jodidón ahí con sus impuestos... Como España, como para andarle dando el 50% de nuestro salario a... Sí, de por sí, güey... Tienes que pagarle el IRS, güey... O al SAT, ¿sabes? Si pagas en México impuestos, güey... Tenerle que dar el 50% a Twitch, güey... Si es una mamada, güey... Es una mamada lo que te quita esa plataforma de mierda, güey... Puro pinche Facebook Gaming aquí hasta la muerte, güey... Saludos, Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, chiquillo? Dicen las minas, güey... ¿Eh? Dicen las terminas... ¡Hala madre! Ya lo mataron, güey... Tenemos otra bounty acá, güey... Bueno, pues me dio dinero, al menos... Me dio pasta, güey... Me dio pasta el camarada... Me sirvió algo agarrar eso, bounty... La pastita, güey... Los operadores enemigos están buscando elementos de bomba, mantén sus ojos abiertos. Este bato es como mame el huevo. Y... Voy a ver el mismo. Ajo el baño. ¿Ya no vas a regresar a la morada? Yo sí hago streams al morada, qué pana. Pero porque yo lo veo como una forma de crecer, güey... Porque... Pues tío, hago streams al TikTok y... Y la verdad que ya traemos una media ahí de 150 viewers en TikTok, viejo. Estables ya. Bajones de 80, pero ya picos de 300. O sea, ya traemos una media estable en TikTok. Y la verdad que la gente de TikTok... Si yo hiciera stream en la morada, no se vienen para acá, viejo. Tengo que hacer en la morada para que se vayan. ¿Sí me entiendes? ¿Do you understand me? Entonces es más conveniente Facebook, lo que sí cuesta mucho crecer en Facebook. Actualmente yo creo que sí está difícil, pero antes era más fácil, viejo. Antes la verdad que yo tuve la bendición de crecer en un tiempo donde... No se requería talento, viejo. Ni carisma, güey. Tú nomás te pones a hacer directo y con que fueras un poquito bueno jugando, güey. Había gente viéndote, pa. Hay muchos casos ahí de creadores de contenido que... Yo digo, la verdad. Pero pues cada streamer tiene sus viewers por algo, ¿no? Cada streamer tiene sus viewers por algo y por algo los tiene, viejo. Es respetable. Pero sí... Yo vengo de un hackeo ahí en el sistema donde había mucho alcance, pues. Pues lo aprovechamos, ¿no? Eh, pues ponte a las vergas, güey. Puchale, culo, a ver. Quiero ver el nivel, viejo. Puchale a ese perro, güey. Eres mejor de espaldas. Ahí se va a ver. Te contrato, viejo, si lo matas, ¿o qué? Te contrato si lo matas, pa. Ponte a las vergas, a ver. Te quiero ver en acción, pa. ¿Sabes, pinche culo? ¿Tienes miedo? ¿Así lo tienes? No, mijo, mira. Vamos a enseñarle cómo se matan a una pinche rata, güey. Hombre, este bato anda culiado, bro. No puede ser, amigo. Este bato anda de culo, bro. Anda de culo, camarada. No sabe qué irán. Así, a las vergas, yo son sencillos, pa. Póngate... Pónteme a las vergas, eh. Pónteme a las vergas, camarada. A ver, hijo, me está estorbando, nomás. Vamos a hacer, carnal. Estoy poniendo nervioso, pa, eh. Vamos, ponte pilas. ¿Qué onda, Guillermo? Mucho abrazo por las estrellas, hijo. Qué humilde, pa. Hay muchos que no... Ah, no, no. Pues es que te digo, que cada creador de contenido lo miran por algo, carnal. O sea, hay gente que no necesita hablar ni un segundo en su stream porque lo miran por su gameplay, no por que el vato sea entretenido, pa. ¿Me entiendes? O sea, cada creador tiene su virtud y le explota, viejo. Yo estoy hablando en aquellos tiempos, no ahorita, güey. O sea, yo estoy hablando en aquellos tiempos. ¿Tienes balas de su fusil, carnal? O sea, yo estoy hablando en aquellos tiempos. No. No, 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 no. Hecho cagada, güey. Hecho pero mierda, güey. El team made it. No, me lo mandaron con San Pedro, güey. Me lo mandaron con San Pedro, el camarada, güey. Increíble, man. Just increíble. Muchas gracias, Guillermo, por las 45 estrellas, pues, te lo agradezco un montón, pana. Gracias, gracias. Vas a jugar caldera hasta la noche, pana. Hasta la noche. Wow, wow, wow. Vamos a ganar los 1000 likes, hombre. Nos faltan 17 me gusta. Vamos por esa segunda hora. La audiencia hoy en día es muy exigente. Pretenden mucho y no miran lo que cuesta crecer tener en su equipo. Ergaming. En el mundo del entretenimiento, carnal. La audiencia no es culpable de nada, pana. Tu trabajo es ser entretenido, pana. Y eso es tu trabajo, callar la forma, viejo. No le puedo echar la culpa a la audiencia porque no te miren, viejo. Tú estás aquí para entretener, ¿no? Yo estoy aquí para entretener. Yo si bajo mis viewers, os los subo. Yo sé simplemente... Obviamente hay factores de algoritmo y así. Tío, estamos aquí para entretener, pana. Es dificultad, vaya. Venga, señorías. Ya que si nos vamos, panas, dejando el me gusta. Nos faltan 14 likes. Última partidita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saquen el follow en Twitchy. Ya saben que me encuentran en Twitchy como el Venado 98. Saquen el follow si no me siguen en Twitchy todavía. Y los veo en la tarde en Facebook. Ánimo, señores. Nos faltaron 5 likes, 5 me gusta por los mil. Martín, Ricardo, Gustavo. Gracias por la reacción. Starling, González, Walter, Lechner. Gracias por la reacción. Appreciate it. Los quiero mucho, amigos. No sacamos la win, pero buenas partidas, viejo. Peace and love, amigos. Se me cuidan. Y ánimo, viejo, la actitud siempre, viejo. Peace and love. Y lo voy a mandar ahí con John Wick, FB. Ánimo. Y lo voy a mandar ahí con John Wick, FB, 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 FB.